El jueves 25 de diciembre, a través de las redes sociales, el que fue coordinador de la región sur del Infonavit, Eleodoro Díaz Escárraga, mostró el porch que le dio a su hijo Eleodoro Antonio Díaz, cuyo valor ascendía al millón de pesos. Esto provocó que el sábado 27, al mediodía, Díaz Escárraga dejara el cargo. A través de un comunicado, el Infonavit indicó que aceptó la renuncia y señaló que la Subdirección General de Control Interno investigaría este presunto regalo de Navidad. El lunes 29 de diciembre, el hijo Eleodoro Antonio Díaz, quien fungía como Subdirector Jurídico Corporativo de Liconza, presentó su renuncia al cargo. De igual manera, se informó que la Secretaría de la Función Pública investigaría este caso. El caso del porch causó polémica luego de que se dio a conocer en las redes sociales con una publicación de la cuenta de Facebook de Díaz Escárraga, en donde difundió una foto de su hijo en el automóvil. Ante esto, MVM Televisión salió a las calles de la ciudad de Oaxaca de Juárez para cuestionar a la sociedad respecto a este tema y sobre los últimos casos que se han dado a conocer en cuanto a supuestos enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos. Esto fue lo que contestaron. Sería un error muy grande de su parte de andar exhibiéndose con dinero que a lo mejor no es de ellos, no es dinero recibido honestamente, que están exhibiendo un dinero de más que lo que pueden comprobar con sus ingresos económicos en diversos niveles. de gobierno, como sea, le digo, cada funcionario tiene su ingreso, pero si le demuestras que ganas más, pues se duda un poco de él, pues, ¿eh? Tenemos un dudo un poco de él. No está bien porque es dinero, como lo dices tú, del pueblo, entonces está muy mal, creo que nada más. Solo la política es así, pues, trabajan y no sabe uno ni para qué necesita uno trabajando. Esa es mi opinión, pues, de que sí hay funcionarios que sí manejan dinero, pero no saben a dónde van y a dónde. Estamos hartos, pero hartos de toda esta corrupción, de impunidades, de estranzas, de todo lo que está sucediendo en el país, comenzando con el presidente de la república, ¿sí? Con Peña Nieto y sus secretarios de estados, Videgray, todos los ministros de la Suprema Corte, no se hace justicia en nada. El día que comienza a hacer justicia en México, a lo mejor podemos cambiar, pero por el momento no hay nada. Yo digo, todos los días veo uno del periódico y es un desastre hacia donde damos el peso hacia la baja, fuga de capitales, o sea, ¿qué nos está sucediendo? Nadie está controlando el país. Sí, pues, empezando, comienza mi esposo, por el presidente de la república, los que hemos tenido, híjole, Salinas Fox de la Madrid, Cedillo, ¿quién más sigue? Calderón, híjole, nefasto, sí, el que está ahora, peor, un escuincle imbécil, perdón la palabra, pero que no sabe ni leer. ¿Qué le podemos pedir a una persona así que aplique la ley y que exija a sus funcionarios, a los que él nombró como jefes de las diferentes secretarías, y qué le puedes pedir a una persona que no sabe ni respetarse a sí mismo? Con imágenes de Alan Ramírez, informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.